Siento que me estoy acabando Siento que mi vida no es vida Yo que la adoré sin medida Me causa una herida, un inmenso dolor Me ha dejado el alma sangrando Tanto sin saber lo que canto Tan solo mi llanto me ayuda a vivir ¿Quién apagó? ¿Quién apagó? La vera encendida Dime mi amor ¿Qué te hice yo pa' que acabes mi vida? Si te ofendí, contámelo, contámelo Si te mentí, decímelo, decímelo Si te ofendí, contámelo, contámelo Si te mentí, decímelo, decímelo Mira cómo está mi corazón Bastante dolido Recuerda que juramos mi amor Querernos de veras Pero ahora me matas la ilusión Que tengo contigo Dime por qué lo haces, por favor ¿Por qué me condenas? Si te ofendí, contámelo, contámelo Si te mentí, decímelo, decímelo Si te ofendí, contámelo, contámelo Si te ofendí, decímelo, decímelo Y esto va Para todos mis hermanos Con sentimiento ¡Ay, no veo! Y en la ciudad bonita Coraje en la rio Y el que agrita A mí no me importa que digan Que soy un borracho perdido Que vivo rogando un cariño Llorando ni un niño Por una mujer Dejen que yo viva la vida Déjenme seguir mi camino Si soy un perdido Yo sé lo que soy Por ti lloré A ti te canté Mis canciones más lindas Dime por qué Te basté mi ser Ignorando mi vida Si te ofendí, contámelo, contámelo Si te mentí, decímelo, decímelo Si te ofendí, contámelo, contámelo Si te mentí, decímelo, decímelo Mira cómo está mi corazón Bastante dolido Recuerda que juramos amor Querernos de veras Pero ahora me matas la ilusión Que tengo contigo Dime por qué lo haces, por favor Por qué me condenas Si te ofendí, contámelo, contámelo Si te mentí, decímelo, decímelo Si te ofendí, contámelo, contámelo Si te ofendí, decímelo, decímelo Y en Bocórdia, Jorge Gajía ¡Fuera, Jorge Gajía!